La hepatitis realmente, la ecografía no es, no es, no traduce mayor criterio de imágenes, pero siempre el médico manda la ecografía. ¿Por qué? Porque todo paciente con hepatitis, ¿cómo te debuta? ¿Con? Interiza, ¿no es cierto? Con interiza. ¿Con interiza? Entonces, ¿qué es lo que quiere ver el médico? Si esa interiza es obstructiva o no obstructiva. Ya dije, por eso va la ecografía en la hepatitis. Claro, si es obstructiva, tú vas a ver dilatación de las vías biliares, ¿no es cierto? Y si no es obstructiva, las vías biliares van a estar normales. Entonces, ese es un criterio muy importante que necesita el clínico. Porque de pronto el paciente tiene un cálculo biliar y está pensando que para su mala suerte hizo una colanquitis, y te está haciendo fiebre, te está haciendo calor frío, tiene interiza y tú estás pensando que es hepatitis. Y así ha pasado, yo tantas veces he visto eso. Y el paciente tiene un cálculo enclavado en el bolero. Entonces, por ahí va la ecografía. Y ahí realmente como hallazgo, como hallazgo ecográfico, no hay mucho, no hay mucho que ver. Aunque los libros ponen un poco de cosas ahí, inventos. Pero lo real es esto, ¿no? Esto sí veo, esto sí he visto, el engrosamiento de las paredes de la vesícula. Te hacen colesistitis. Puede haber mucho líquido perivesicular. Pero no duele, eso es lo raro, ¿no? No duele. Tú ves esta vesícula y tú lo presionas en el punto cístico y no duele. No tiene impulfi. ¿También impulfi, no? ¿Acá arriba? Ya. Pero pueden tener ese dato, ¿no? Ese dato yo he visto, la mayoría de las hepatitis ya he visto. Por ejemplo, miren este caso, es un último que hice. Un niño, niña, mira la vesícula como aparece. Entonces, muy engrosada, con cambios, mira que prácticamente no hay bilis en su interior. Lo único que se ve es una vesícula engrosada totalmente. La misma vesícula aquí, lo que estoy señalando. Entonces, más la clínica, la vía biliar no está dilatada. Entonces, yo digo, probable proceso infeccioso viral. Lo llamo personalmente al médico. Pero, ¿sabes qué? A mí me parece que lo que explica, el paciente tiene una hepatitis, no ha investigado. Sí, sí, ya voy a investigar. Mira este otro paciente, ¿no? Mira esta vesícula. Una pared muy engrosada. Esto he visto. No en todas las hepatitis, en algunas. Esto sí está claro lo que dice el libro, ¿no? Bueno, hasta ahí lo vamos a ir. Bueno, hasta ahí lo vamos a ir.